A su casa. Muchísimas gracias, licenciado Melvin, por esta bienvenida, muy amable de su parte. Y justo pues estamos, como tú bien lo decías, en un nuevo proyecto, en una nueva sensación deportiva, porque el Valle de la Huán es cultura deportiva y esa justamente la transmite precisamente la Real Sociedad, con toda su historia en la cual hemos disfrutado muchos, los que están dentro de la ciudad, los que están dentro del departamento, lo que estamos es en toda Honduras y fuera de Honduras. De verdad, contento de retornar a esta linda ciudad, a este reto, a este desafío, porque el fútbol es eso, son retos, son desafíos, son momentos y son situaciones, pero hablar de momento, son totalmente diferentes. En el primer momento de mi gestión acá, tomé un equipo en la última posición y luego con el tema de pandemia, en la siguiente temporada íbamos tan bien que esto nos cortó toda una ilusión de trabajo que se había desarrollado con el Grupo Jugadores, toda una ilusión con la Junta Directiva, pero por sobre todo toda una ilusión que se nos quedó con el tema del COVID para nuestra afición, para nuestra gente que es la que siempre ha estado al tanto de la institución. En mi segunda instancia, pues de igual manera venimos en una etapa muy compleja, muy difícil, nos tocó vivir todo este proceso de COVID, al que perdimos muchos seres queridos, pero al que no quisiera recordar. Hoy puedo hablar que venimos con una ilusión diferente, porque nos encontramos con un club en el que, si bien es cierto, hay 10 puntos por encima del último lugar, no se tiene ese espectro ni ese pensamiento del descenso. Siempre se trabajó en los dos últimos años pensando en el descenso. Yo creo que es un buen momento de poder trasladar al jugador y pensar cosas diferentes y eso implica pensar por un título, pensar por una clasificación, pensar por ser protagonista, pero se requiere trabajo, se requiere convicción, se requiere disciplina de parte de los jugadores, compromiso de parte de los jugadores, cuerpo técnico, porque el compromiso de la afición y el compromiso del cuerpo de directriz ya está. Así que nos corresponde a nosotros entrar en la etapa operativa, dinámica, para poder trasladar todo el tema conceptual que el fútbol refiere, pero por sobre todo elevar a los jugadores a un nivel de inteligencia emocional en donde capten y entiendan que la Real Sociedad debe de tener lo que antaño tuvo, protagonismo y peleando títulos. Bienvenido, profe Tábora, a Real Sociedad. Vamos a entrar al segmento de preguntas y respuestas, ¿verdad?, por parte de los colegas acá presentes, Da Guargueta, Noé García de TVT Canal 29 y Joel Caballero de RTC. Bueno, comenzamos, profe. Primero, la bienvenida. Gracias por estar de nuevo acá con nuestro club, con esta institución. Ya en su primera etapa, su segunda etapa, han sido momentos distintos, momentos diferentes en otras circunstancias. Ahora, pues, en esta tercera etapa con el club Real Sociedad, hay mucha gente preguntándose a qué apostamos, cuál será la apuesta de Real Sociedad, qué expectativa genera la llegada suya en este nuevo torneo que va a comenzar a partir del 14 de enero, estamos a un mes justamente del arranque del torneo de Liga. Si estamos en primera división y compitiendo en el alto rendimiento de nuestro país, tenemos que apostar por los primeros lugares, aspirar a cosas importantes. Ya lo decía el licenciado Melvin, apostar a la clasificación y a partir de ahí, ver qué es lo que se viene y entender y creer que la historia de Real Sociedad es rica, deportivamente hablando, y solamente la escriben los jugadores y cuerpos técnicos con un respaldo directriz, que es al que nos hemos sumado a este proyecto por todo lo que se nos presentó, y es justamente eso, apostar a cosas importantes. El jugador que se sume a esta institución deportiva debe venir con una mentalidad totalmente triunfadora, pensando que con trabajo podemos alcanzar las metas deportivas que en algún momento nos trazamos y que no se lograron cumplir, no logramos en cuatro finales un título, podemos iniciar este camino, este proyecto, pero hay que trasladar todo ese tema conceptual de juego, pero por sobre todo de entender que esto debe ser visto desde la perspectiva del trabajo en equipo, de los jugadores, de la directiva, cuerpo técnico, de la afición y todos aquellos que quieran sumar para bien. Dan Guargueta de las Noticias de Colón. Proje, buenas tardes. ¿Qué le motivó retornar a esta institución que usted le ha dado bastante trabajo y resultados, pero en las últimas instancias no fue tan positivo, pero ya no era parte suya, pero qué le inspiró a volver a estos muchachos que le tienen bastante respeto y que me imagino que van a optar de una forma más gallarda para trabajar en la cancha. Bueno, el proyecto presentado por el abogado Elen Coff, ustedes ya le conocen, que es un hombre visionario, siempre lo ha sido, y él se entrega en cuerpo y alma por esta institución, arropado precisamente por su comitiva directriz. Esa es una de las motivaciones en la que me generó cuando me planteó el proyecto, cuando me planteó toda la parte de ideas, de avances que se tienen dentro de la institución y luego la posición con la que vamos a arrancar el campeonato. No es la misma a la que vine al torneo anterior, donde siempre me tocó en la última posición, es totalmente diferente. Entonces, hay trabajos en el plano de jugadores que uno desarrolla buscando elevar el estado anímico. Hoy no vamos a entrar tampoco confiados, porque el fútbol no es de estar relajado, el fútbol siempre es presión, y esa presión se muestra antes, durante y después. Así que esto nos tiene que mantener despiertos. Hay otro elemento y otro argumento que también me llamó la atención, es que hay un grupo de jugadores que en mi primera gestión, cuando hice presencia de esta institución, hoy ya están dentro de la misma y están teniendo minutos en primera división. Eso implica que son muchachos que en su momento preparamos, que en su momento le trasladamos los conceptos de juego y hoy siento una satisfacción de verlos debutar, de verlos consolidados, de ver jugar y eso genera también un estímulo aparte. Y un tercer elemento, soy hombre de la zona, soy totalmente coloneño, nací en Sabá, crecí en este sector, lo que es el bajo, el medio y el alto aguán. Así que tenemos un amor muy fuerte por la zona, por la región y evidentemente por la institución deportiva. Y un cuarto elemento es la confianza que nos ha brindado toda la parte directriz. Eso nos motiva grandemente, encabezado por el abogado Enencoff. Ahora esperamos poder hacer un buen trabajo, poder traer un grupo de jugadores que nos respalde precisamente partido a partido. Bien, Noé García de Televisión de Tocó, a Canal 29. Bien, profesor, y todos los que nos siguen a esta hora, ¿está claro el profesor con qué cuenta? Porque viene un proceso que hay algunos jugadores que ya no están en el equipo y tienen una lista de los que realmente usted quiere para el equipo, tomando en cuenta que solo tiene un mes. Ya me tocó estar a un mes de trabajo también y lo hicimos muy bien. Bien, estamos claros, el fútbol siempre nos da parámetros, parámetros de competencia, parámetros de ver realmente si tenemos para competir o no. Yo ya le manifesté todo lo que hemos hablado con el presidente, con algunos de sus dirigentes también, en el sentido de lo que depara este campeonato. No entramos como en los anteriores, que estábamos en la última posición. Hoy la institución ostenta una posición o una diferencia de punto, que es la que hay que cuidar y que hay que sumar lo más pronto posible. Pero hay que pensar en el campeonato que se viene y pensar en bien, pensar en lleno, pensar en buscar los primeros lugares, pensar y creer y sentir que el grupo jugador que nos pueda respaldar nos va a dar eso. Entonces también trasladamos la presión, no solo la presión que tiene la parte dirigencial o que puede tener el cuerpo técnico, sino también nuestros jugadores. Y aquí nos vamos a ver involucrados todos. Y ese respaldo, sin duda alguna, tiene que venir de nuestra afición, porque en los dos últimos años nos hemos visto limitados con la presencia de ellos, nos hemos visto complicados y siempre la afición ayuda a UPA, a ROPA, a un grupo de jugadores cuando está haciendo bien las cosas. Profe, importante también, a un mes del arranque del torneo, imaginamos que usted también tiene en mente jugadores, algunos refuerzos que puedan venir a la institución. ¿Esto nos llevaría a cuánto, por ejemplo? Es decir, traer los jugadores que usted necesita en este equipo a falta de un mes se hace en esta semana, en los siguientes 15 días, la llegada de nuevos refuerzos al club. Estamos contra el reloj, pero hay avances. Hay avances y hay elementos que en su momento se van a hacer mención y los vamos a manifestar a través del canal correspondiente, en este caso la parte directiva, a quien corresponda que tenga que dar los nombres una vez que podamos sentarnos con el presidente y determinar qué jugadores puedan hacer presencia para que puedan fortalecer la institución. Y seguro lo primero será ver con qué contamos, para ver qué posiciones son las que realmente hacen falta. Sí, hay que ver necesidades, sin duda alguna. Hay que ver necesidades. Hay que recordar que la Real Sociedad siempre ha sido un equipo aguerrido, un equipo luchador, un equipo con un fútbol directo, pero también hay que agregar ese fútbol dinámico. Y Carlos Távora se lo dio en su momento. Intentaremos eso, buscaremos los jugadores idóneos con esas características correspondientes para poder establecer un sistema que nos dé bajo un estilo ya argumentado del cual ellos conocen la mayoría y que podamos tener ese protagonismo que nos pueda dar el próximo campeonato. Muchas gracias, profe. Melvin Ponce va a hacer la contracotación final en la conferencia de prensa. Gracias a los medios que nos acompañan. Cerramos con el profesor Melvin Ponce esta conferencia donde como punto central es la presentación del nuevo entrenador de Reasociedal, el profesor Carlos Távora. Gracias, Joel. Es importante que las personas que nos están viendo contarles que estamos claros nosotros como parte de un grupo de apoyo, como parte de una junta directiva que estamos trabajando llevando pues la gestión administrativa de este club. Nosotros somos nada más los representantes de toda una afición, de todo un pueblo de esta zona y hoy, profe Távora, yo quiero darle un mensaje que yo sé que en la mayor parte de los aficionados pueda hacer eco. Es el hecho de que y me gusta decir las cosas así de frente y qué mejor que hoy hacerlo frente a nuestra afición. El Reasociedal ha tenido la posibilidad de que los técnicos puedan venir y estar en ese círculo de técnicos que van, que vienen. Hoy es la tercera oportunidad que tiene el profe Távora de dirigir este equipo. Considero, profe Távora, que hoy hay mejores condiciones, hay un tiempo de planificación, hay una estadística que si bien es cierto pues no estamos fuera de cualquier peligro pero sí estamos mucho mejor que otros torneos. Yo quiero en nombre de toda esa afición dejarles ese reto. No queremos que el profe Távora sea un técnico que se sume a esa lista de técnicos que están en ese círculo vicioso de venir e irse, de venir e irse. Queremos que hoy su presencia con nosotros acá sea la posibilidad, la oportunidad de colocarnos a nuestro equipo y yo se lo dejo como reto de llevarnos a este equipo donde la afición colonia merece, quiere y añora tenerlo. Un equipo protagonista, un equipo que donde vaya juegue bonito, que vuelva a enamorar no solamente a sus aficionados, de la sociedad estuvo un tiempo donde enamoraba hasta los aficionados de equipos contrarios. Yo recuerdo una vez cuando perdimos la final contra el Olimpia en Tegucigalpa y salimos y estaba toda aquella afición de la barra olimpista y claro la impresión que da cuando uno sale piensa que tal vez lo van a agredir y yo recuerdo que pararon los cánticos y me dijeron regalame esa camisa del Real Sociedad que ese equipo después de la Olimpia yo quiero ser Real Sociedad. Generó una impresión en mí y sé que es la impresión que genera en todo el aficionado del Real Sociedad saber que nuestro equipo es querido por la afición y en ese momento nuestro equipo fue muy querido porque era un equipo que al estadio que iba iba a proponer iba a jugar bonito y fueron muchas las veces que fuimos a San Pedro a Tegucigalpa o a cualquier estadio no solo a ganar sino a convencer a nuestra afición y a la afición rival de regalarnos un aplauso. Hoy queremos volver a eso profe queremos volver a ser ese equipo protagonista ese equipo con entrega con amor por su camisa por la institución por amor y por respeto a esa afición que partido a partido algunos tal vez no lo están haciendo desde la gradería pero lo están siguiendo a través de la televisión a través de un celular o algunas veces a través de un radio pero están siguiendo el paso a paso y el minuto a minuto de cada juego porque Real Sociedad sigue siendo el equipo de sus amores y hoy que se le está dando esa posibilidad hoy se le está dando esa oportunidad y se le está dando esa responsabilidad a usted queremos que la vea como tal como la responsabilidad de un pueblo que hoy va a confiar nuevamente en una junta directiva en un cuerpo técnico y en un grupo de jugadores que esperamos que entre todos podamos llevar a este equipo donde merece estar el reto profetávora es ese el reto es es llevarlo ahí y me gustaría que usted cerrara su participación precisamente recibiendo ese reto de parte de la junta directiva y de parte de toda la afición de que hoy no queremos pasar el agua acá en este torneo hoy no queremos salvarnos y estar sufriendo hoy queremos cosas diferentes lo dije en mi intervención el fútbol es presión antes durante y después y que bueno que usted lo ha manifestado licenciado Melvin quiero manifestar también esto sumémonos todos todos los que somos de este sector del Valle de la Guam afición comisión directiva jugadores cuerpos técnicos sumémonos como un equipo de trabajo en el que cada uno cumplamos roles y tareas la nuestra es compleja y la vamos a dedicar en 24-7 eso lo tengo muy bien claro y lo hemos hablado y lo hemos discutido con el abogado yo creo que lo que hoy me ha manifestado usted es un reto es un desafío eso es lo que el fútbol da siempre el fútbol es como la vida con altos y con bajos esta institución ha venido con muchos bajos con muchos momentos complejos difíciles es momento que busquemos el pico alto de la institución y que podamos sonreír porque también lo merecemos hay trabajos hay trabajos específicos en campo en el cual corresponde estrictamente a los cuerpos técnicos pero hay trabajos específicos también de la parte directiva totalmente de acuerdo y eso implica que jugadores pueden venir a esta institución que se puedan ajustar a un propósito institucional y que el mismo nos traslade con su responsabilidad con su disciplina con su talento en beneficio de la real sociedad quiero decirle que mi gestión ha sido una afición que realmente ha sentido su respaldo quizás por el buen momento cuando vino por primera vez acá en el que el equipo mostraba un fútbol alegre un fútbol dinámico pero que lamentablemente la pandemia nos paró todo esperamos retomar eso que estos muchachos que que puedan enfundarse la camisa roja puedan hacerlo con esa disciplina con ese carácter con esa personalidad pero por sobre todo entendiendo entendiendo de una vez por todas que la real sociedad hay que llevarle a lo más alto bien muchas gracias profe vamos a proceder ahora la foto oficial gracias a los medios que nos han acompañado nos extendimos la verdad que nos pasamos 10 minutos más tiempo que el profe tenía que estar ya entrenando pero bueno gracias al profe por su tiempo Melvin gracias Joel hoy la hacemos entrega en nombre de toda la afición de la junta directiva del complemento de su cuerpo técnico profe y de un plantel de jugadores de la prensa deportiva que sabemos que hoy nos vamos a unir todos de todos esos amigos colaboradores y patrocinadores que respaldan la gestión de este equipo hoy le hacemos entrega de la camisa representativa los colores el del estándar del escudo de nuestra institución queremos profe hacer entrega esta camiseta con con un objetivo no solamente es el protocolo de entrega una camiseta hoy queremos que se ponga la camisa del equipo pero también que sea simbólico que hoy el profe está ahora se va a poner la camisa de la real sociedad pero le hacemos la invitación para que toda la prensa deportiva todos los aficionados todos los amigos todos los patrocinadores hoy reciban la imposición de esta camisa de parte del técnico y que la pongamos todos nos la pongamos todos que hoy nos enfundemos todos la camisa del equipo de todos la camisa del equipo del más grande del Bahía One del representativo de toda esta zona rica no solamente en recursos naturales sino también en recursos humanos que ha sido históricamente la cantera más grande de futbolistas para Honduras profe reciba de todos esos miembros y esas personas que le acabo de mencionar esta camisa pórtela profe con orgullo pero también pórtela con la responsabilidad de que hoy usted es el capitán de este barco deportivamente hablando nosotros lo haremos desde la parte administrativa a través de la gestión del abogado Ricardo Lenkov pero hoy usted recibe el mandato como capitán de la dirección deportiva de este club por favor queremos trabajo queremos compromiso queremos responsabilidad y que primero Dios sobre todo eso de la mano de Dios y de todos nosotros podamos llevar a este club donde merece estar a todos los aficionados la invitación para que también nos pongamos la roja bueno este es el momento en el que el profe Tabor se enfunda en la camisa del equipo Barrejo Ciudad ya el licenciado Melvin lo dijo hay que sudar esta camisa pero quiero dejar la frase que ustedes también son parte importante dentro de la institución quizás por algún error no mencionamos lo que la prensa deportiva transmite y ustedes son vitales para las gestiones que aquí se puedan desarrollar entonces nos quedamos con esto todos somos Real Sociedad gracias gracias profesor Carlos Tabor en la presentación fotos oficiales de la presentación del profe Carlos Tabor en la sala de prensa del club Real Sociedad y gracias por su tiempo porque nos pasamos 15 minutos y el profe tiene que ir a entrenar el equipo está esperando a esta hora gracias 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 gracias